La cumbia atrevida Oye que sabor Obesas organizaciones cantos Santo Domingo del Guzmán Ahí va para Bogarrillo el Lono Niño Zoréme Toda la banda de Santa Cruz Coño Pepe, Perú y Javi Toda la sensación traviesa Sabrosos Niño Zandazla, Sur 13 Sur 300, niñas de cristal Niño Zandazla, Santi, Rosita, Princesita, Más de Miguel Inésa San Pedro de los Baños Sabrosos Ahí está para Karina Karina y toda la adicción solidera San Astorio San Cayetanito Placatos Estraño, Vídeo, Centración, Chicasar San Bartolino del Llano Ajá Todos los gatos de la 23 Para mi carnalito Lalo Todos los chingados palmeros Ese Cheser y su princesita Borrachitos Crisalitos Crisalitos Allá Pagos 66 Allá Toda mi banda cariñosito San Bartosito San Pablo Topano Mañana ya nos vemos Ajá Toda la banda sin hígado El furbichado Crisalitos ¿Cómo se llama la cumbia? Atrevida ¿Cómo se llama la cumbia, Cumbi? Atrevida ¿Cómo se llama la cumbia, Cumbi? Atrevida Ajá ¡Ay, mi madre! S7K Niños Soledad Caibos Locos Cosmo Cropo ¡Alea! Niños Foquen Locos ¡Alea! Toda la organización está Pedro Coca del Corazón ¡Alea! Todos los estrechos de la 23 ¡Echa el agua! Malvamoso Popo Publicidades Radio Sistra Huaca ¡Alea! Todos los camioneros Para Marisol El amor de mi vida Te amo, niña bonita Carlitos Sabroso Todos los estrechos de la 23 Niña Sentación Para la hermosa Viridiana Del Piche Como Payaso Crazy Y Otomi ¡Alea! Y con ustedes El Goofy La guita más loco del mundo Sabroso ¡Alea! Vamos a bailar Sabroso ¡Alea! Oye, ¿cómo dices? Sí, 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 sí Ya llegaron los niños Y han bajado Para Gatos de la 23 Hasta Carolina ¡Báilale, China! ¡Alea! ¡Alea! Ese moche ¡Alea! Verde, blanco, rojo Los colores de mi bandera Esa noche Esa noche la organización Aris 13 ¡Alea! Toda la organización Extraño Niñas de Casio Banda Rapera Sensación Traviesa Cariñosito Zapatzuna Topa Llegó el chingrado Marucha Pablo y el vino Que se vaya ¿Cómo se llama la cumbia, Pupi? Atrevida ¿Pupi, cómo se llama la cumbia? Atrevida ¡Ay, mi madre! Todos los bandioneros Payasos, cerdos, leves, chinas, burro, burros, netas, bicho Pinchi, mosca, veis, canay ¡Ayá! Agua de Paco, agua de papel Pedrito, con que se instale Chicas, la hermosa Jessica ¡Ayá! Toda la organización activos BBC, Paco, Chico Toda la moto de San Isidro Sabroso Caibos, locos Niños, nueve ¡Ayá! Esta noche mis carnalitos, organizaciones, paz Publicidades, barrios Anarquía, noventa y nueve Chicos, locos, niñas, de cristal Colonieros, trece, pequeños, escas ¡Ayá! Para Medusia, Zodines Toda la moto de San Juan, que no el pan Organiza el su último puente ¡Sabroso! ¡Ayá! Pagos, sesenta y seis, borrosa seca Niñas, ternura Todos los escatos Ano, Javier, Santa, Tortuga, Ruso, Fénix Efe Toda la banda de Santo Domingo Santo Domingo de Enrique Guzmán Mix de Europeo La Cuba ¿Cómo se llama la ciencia, gubí? ¡Atrevida! ¿Cómo se llama la ciencia, gubí? ¡Atrevida! ¡Ajá! ¡Ay, mi madre! Sabrosos Chicos y locos Todos los pitubos de la reforma ¡Ayá! ¡Aedegar! Isla Hueca Sur 300 Niños Andasas Sandy Gal y Rosita Reinas de Andaborrillas de Cristal Vatos y Locos Tres escasas Colonia Guadalajara Sabrosos Sabrosos ¡Ayá! ¡Ayá! Todos los gatos de la 23 Toda la organización super fuerte 23 Cuts ¡Ayá! Todos los homies con el Comies 13 ¡Ayá! Niños con el Doño Pepe Niño de la 8 Gaby Perú Gaby Peruzzi Cuyao S7K Sabrosos Chicas Valmer Chicas Kiss Chicas del Padre Rosas, rocrepitas, ahí en la cuadra 2 Esa noche producción es Pinocho Y su hermano Adrián